¡Stronguistas! ¡Ahhh! 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 ¡Una una! ¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Y es todo para el equipo más grande de Bolivia El decano del fútbol boliviano Para mi tigre En sus 100 años ¡Tigre campeón! Ya se viene rugido Ya se siente la garra Se siente en el aire negro y amarillo Cuando sale a la cancha Y antes del gran partido Se gritará en la barra La frase gloriosa De Chupa Riveros Por toda la cancha Y es que este es mi destino El negro y amarillo Yo soy estrondista Se nota la biflu Pasión y cariño Es grande lo que siento Gigante el sentimiento De ver a mi equipo Ganaré la cancha Como una avalancha Voy a seguir gritando Que soy estrondista Todo pulmón Seguiré yo a mi equipo Con toda mi vida Con loca pasión Con toda mi vida Y llevaré en mi pecho Esta alegría Que yo estoy sintiendo Que vive el tigre campeón Con todo sentimiento Voy a seguir Voy a seguir gritando Que soy estrondista Todo pulmón Seguiré yo a mi equipo Con toda mi vida Con loca pasión Y llevaré en mi pecho Y llevaré en mi pecho Esta alegría Que yo estoy sintiendo Y ya lo sabe la gente Somos la envidia de frente Todo sentimiento Todo sentimiento ¡Oh!